Campana Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcitos, voy a llevar, a portar, tren que son, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche, donde caminas, pastor Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones, en esta Navidad Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Te deseamos también, para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones, en esta Navidad Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos Si me ven Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, 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 voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén Hay estrellas, sol y luna La Virgen de San José Y el niño Dios en la cuna Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho, niño Ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera Y aquí solo hay calor Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen La Virgen de San José El niño miro a los dos Y se sonríen los tres Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Noche de paz Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Yo viajando, adorar al niño que ha nacido ya Ley de paz y felicidad Tú eres niño Jesús Puede mí mi amor Tu eres niño Jesús A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada un vil de portada. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita cuidándole está, de rodillas todos vamos a adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la nieve que cayendo está, hay el pobrecito que frío tendrá. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas tendidita está, hay el pobrecito como llorará. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, 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 pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos los años del amor con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos los años del amor con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos los años del amor con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos los años del amor con el perfume del amor con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. La Virgen María lo acaricia en su regazo. La Virgen María lo acaricia en su regazo. La Virgen María lo acaricia en su regazo. Beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen María lo acaricia en su regazo. Se le fijaron y se le fijaron. Se le fijaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y 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 beben Si me ven, hoy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Toki, 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 a Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tra Aporate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tra Aporate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. Tutaina tuturuma, tutaina tuturuma, tutaina tuturuma. Tutaina tuturuma, tuturuma, tutaina tuturuma. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro. A ofrendar a Dios tu bien como el más grande tesoro. Tutaina tuturuma, tutaina tuturuma, tutaina tuturuma. Tutaina tuturuma, tutaina tuturuma, tutaina tuturuma. Tutaina tuturuma, tutaina tuturuma, tutaina tuturuma. ¡Suscríbete! 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 Venga, niño chiquito, que la noche viene ya, cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Jesús, al pesebre, vamos a adorar, Jesús, al pesebre, vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que tu madre velará, cierra pronto tus ojitos, porque la triste serás. Jesús, al pesebre, vamos a adorar, Jesús, al pesebre, vamos a adorar. ¡Rom, pom, pom! Le traen regalos en su fiel de surrón, rom, pom, 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 rom, pom, pom. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Y no poseo más que un viejo tambor, ropo, pom, 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 ropo, pom, pom. El conor vente al portal tocaré con el tambor, así. Rompompor, rompopompor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Es un rompo acento, es un canto de amor Rompompor, rompopompor Cuando Dios me vio tocando en él Me sonrió Rompompor, rompopompor Rompompor, rompopompor Rompompor, rompopompor Rompompor, rompopompor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Música Música Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring Making spirits bright What fun it is to ride And sing a sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh A day or two ago Thought I would take a ride Soon Miss Fanny Bride Was seated by my side The horse was lean and lank Misfortune seemed his lot He got into a drifted bank And we, we got upset Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Now the ground is white So go to it while you're young Take the girls tonight And sing the sleighing song Just get a bobtail nag 240 for his speed Then hitch him to an open sleigh And crack, he'll take the lead Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh New sleigh La cuna, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. He recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcitos, voy a llevar al portal, tren que son, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Feliz Navidad. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo. Te deseamos también, para ti bendiciones, donde quiera que estés. Para ti bendiciones, en esta Navidad. ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Sé por siempre feliz! ¡Feliz Navidad deseamos! 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 Muy fría la neve que cayendo está, hay el pobrecito que frío tendrá. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos los años del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cura. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos los años del alma y los soberanjes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos los años del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos los años del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. La Virgen María se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro, y el peinero de la cortina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y temprada romero, los angelitos cantando. La Virgen María se está peinando y temprada romero, y el roberon florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tuqui Voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José nos reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José nos reciben con cariño. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios su bien. Como el más grande tesoro, de reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios su bien. Como el más grande tesoro. Tutaina Tuturuma 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 Turuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma ¡Gracias! 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 Le comió la paja al niño inocente, le comió la paja al niño inocente. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. ¡Suscríbete! Música 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 Last Christmas, I give you my heart By the very next day, you gave it away This year, to send me from tears I give it to someone special Lost me there, and twice shy I keep my distance, but you still catch my eye Tell me, baby, do you recognize me? When he's been here, he doesn't surprise me Happy Christmas, I rub it up and said it With a note saying, I love you, I meant it Now I know, what a fool I'd be But if you kiss me now, I know you'd fool me again Last Christmas, I give you my heart By the very next day, you gave it away This year, to send me from tears I give it to someone special Last Christmas, I give you my heart By the very next day, you gave it away This year, to send me from tears I give it to someone special M Vamos in the verses M Ba, m Ba, m Ba, m Ba, m Ba, m Bob Merci, M happy, m Ba, m Ba, m Ba, m Ba, m Ba, m Ba pains M Ba, 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 m Ba Пон ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal My dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go I'll never let it go Never ceasing, our love goes ever increasing I won't let you go We were made We were made for each other I'll never let it go I'll never let it go I'll never let it go